de las personas que van dentro del sector. Preocupante, Alejandra, lo que ocurre es que esto es constante. De hecho, cuando se dan largas filas de vehículos o tránsito de esta manera, se ha logrado visualizar a través de videos que nos envían los televidentes este tipo de situaciones temerarias y peligrosas. Sucedió en esta ocasión en el kilómetro 110 de la carretera interamericana con dirección hacia los encuentros en donde él se conducía en contra de la vía en plena curva arriesgando no solo la vida de sus pasajeros, sino también de otros automovilistas que logran de alguna forma esquivar ambos autobuses uno detrás del otro, lamentablemente siguiendo el mal ejemplo en la vía contraria. Y no les importa, vean cómo tratan de integrarse de nueva cuenta al sentido de la vía en donde estaban conduciéndose, cruzándose en pleno arriate. Es importante, Alejandra, denunciar esto ante la DGT, tomar las placas de circulación de estas unidades y por supuesto que sean sancionados y si es posible, por supuesto, que evalúen a criterio de las autoridades si es peligroso o no que ellos evidentemente sigan utilizando su licencia de conducir. Así es, Odile, es importante tomar en consideración este tipo de situaciones. Se comete un atentado en contra de la vida de los conductores de quienes van a bordo de estas unidades, pues confían en llegar sanos y salvos a su destino. Ya se realiza la investigación correspondiente. Este hecho se registró a la altura del kilómetro 110 de la ruta interamericana. Gracias por ver el video.